Tengo prosciutto toscano local, que es muy maduro, y tiene mucha sal y mucha pimienta. Cocinaremos los ingredientes para la brusqueta sobre fuego abierto. Adelante, señorita. Mientras el calabacín se asa, tostaré un poco de pan campestre. Pongámosle ajo a esto. Bien. Quedará bien. Me encanta que tenga olor a carbón. Muy bien, eso es. Rebanadas delgadas de pecorino. Mira esto. Siempre me impresiona que cosas tan simples puedan dar tanto sabor. Buen apetito. Salud. Por ti y nuestra vida toscana.